Hola papi, 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 hola papi Estamos aquí todos reunidos esperando este momento y que te queremos mucho y feliz cumpleaños Mira pues aquí se presentó a Miguel María, a Miguel mi marido, pues yo y las niñas que están ahí acosadas Y pues te deseamos un feliz cumpleaños, aunque un poco tarde, pero bueno, aquí ya es de madrugada, ya nos íbamos a la cama Pero de todas formas te queremos mucho y estamos aquí para ver Y un besito a toda la familia, que los queremos mucho Venga, chao